bienvenidos a las charlas con sabor de nuestra región de nuestras tierras aquí en fitur yo te diría en primer lugar que el adn de nuestra institución tiene que ver con la integración y para nosotros el turismo además es una actividad económica que genera empleo producción también es una actividad integración la gente que viaja conoce se relaciona y después puede generar redes que pueden ayudar a mejorar la calidad de las políticas públicas mejorar la vida de las personas en américa latina y el caribe y estamos también trabajando en una nueva política de turismo para ayudar a los países que requieran el conocimiento de nuestros técnicos de nuestros funcionarios y funcionarias para poder mejorar esos proyectos que los países son los que mejor los conocen nuestro objetivo es generar impacto no solamente generar puestos de trabajo generar transformación productiva sino que el impacto sea real en la vida de la gente estamos creciendo nuestros países han confiado en nosotros han capitalizado el banco y eso nos da una herramienta fundamental para conseguir más y mejor financiamiento que se traduzcan en mejores proyectos y programas para nuestra región muchísimas gracias y un saludo para todos y todas